¿Es de la Breath of the Wild un juego perfecto? Pues sí. Nada es perfecto en este mundo. Es una mierda de frase, pero es verdad, nada es perfecto, la perfección no existe. Pero la perfección está compuesta de pequeñas imperfecciones que hacen de esa perfección algo completamente subjetivo. ¿Qué acabas de decir? En fin, el arte es lo que es. Breath of the Wild es un juego prácticamente perfecto, pero como siempre habrá gente que piense, no, esto podría haber sido así, esto podría haber sido así, esto podría ser como yo quiera y ya está. Y así sería perfecto bajo mi criterio, pero bajo el de Pepito a lo mejor no. Sea como sea, en este vídeo he querido reunir cinco cosas que considero que Tears of the Kingdom podría mejorar respecto a Breath of the Wild, es decir, ¿hay margen de mejora? Pues sí, siempre lo hay, vamos a decir la realidad. Y sinceramente, aquí tenéis cinco cosas que me gustaría ver en Zelda Tears of the Kingdom. Y ojo, no hablo de no poder bucear, no que las mazmorras sean como yo quiero, no que los jefes sean tal, no, estoy hablando de lo que sí que serían objetivamente mejoras respecto a Breath of the Wild. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vídeo he querido reunir, bueno, cinco cosas que considero que mejorarían la experiencia de juego, es decir, no he querido centrarme, porque esto es fácil, en cosas que me gustaría ver en Tears of the Kingdom respecto a Breath of the Wild. Me explico, por ejemplo, en Breath of the Wild no podemos bucear y sabéis que a mí personalmente me encantan mucho los ambientes subacuáticos en los videojuegos, me encantaría, y esa es una de las grandes, bueno, mi mayor pero con Breath of the Wild, el no poder investigar y explorar zonas acuáticas, no poder bucear, ¿no? Pero no hablo de ese tipo de cosas, o de que las mazmorras sean temáticas, o de que los jefes sean esto o lo otro, eso creo que ya son cuestiones de diseño, son cuestiones personales, cuestiones de gustos, cuestiones de es que a mí me gustaría que fuese así, y habrá gente que diga, pues a mí no, a mí me gusta como está. No hablo de eso, sino hablo directamente casi en su totalidad de pequeños detallitos que harían de la experiencia de Tears of the Kingdom algo un poquito mejor. Estoy hablando de, no sé, mejoras de Quality of Life quizá, ¿no? Y cosas similares. Entonces vamos con cinco cosas que creo que podrían mejorar la experiencia de juego de cara a Tears of the Kingdom. Empezamos con la primera. La primera de ellas no sería otra cosa que un recetario. Sí, creo que sería algo necesario. No necesariamente, porque también está, como digo, esa experiencia de aprenderte tú las recetas o de, de alguna forma, apuntártelas y saber qué recetas cocinar en cada momento en base a tu propia experiencia de juego. Y creo que es lo que pretende Breath of the Wild. Es decir, no es un error que no haya un recetario, pero como opción no estaría nada mal, porque hay mogollón, no sé cuántas recetas hay en Breath of the Wild, pero hay cerca de 100, hay 70 y pico, 80 recetas, no sé cuántas recetas hay, hay muchísimas recetas en Breath of the Wild. Y muchas veces a lo mejor quieres cocinar un plato en concreto y estaría bien tener acceso a un recetario donde directamente pudieses agrupar los ingredientes necesarios si los tienes y echarlos a la cacerola y ala, a cocinar. Eso estaría bastante bien, tener esa lista de recetas y de platos con sus respectivos beneficios para acceder directamente a ellas y no tener que seleccionar los ingredientes uno a uno y que incluso te puedas equivocar por el camino porque se te ha olvidado cuál era uno de los ingredientes y querías replicar una receta que era la puta hostia. Bueno, esto pasa. También es cierto que la gran variedad de recetas hace que la experiencia de cocinar sea algo con lo que experimentar. Y eso también yo creo que en Breath of the Wild es el porqué de que es así. Pero tenerlo como opción, oye, para quien lo quiera usar bien y para quien no, pues perfecto. Por mí sería un punto a favor y creo que una pequeña mejora de calidad de vida en Tears of the Kingdom respecto a Breath of the Wild. ¿Qué más cositas? Las armas. Y no me refiero a que no se rompan. Perdonadme, pero yo soy de los que opina que el sistema de armas de Breath of the Wild es increíble porque le da un dinamismo que flipas, te obliga a probar y a conseguir armas en todo momento y a no de alguna forma confiarte con las armas que llevas en todo momento, no poder saltar ciertos campamentos. Sabéis que Zelda Breath of the Wild, y si no lo sabéis ya os lo cuento yo, tiene un sistema de RPG básicamente oculto, que está oculto en los datos del juego, en la programación del mismo y el sistema de las armas funciona aquí con todo lo que tienen programado detrás. Entonces creo que forma parte de la experiencia el no confiar las armas que lleva, que las armas sean débiles y no poder asaltar ciertos lugares o ciertos campamentos, el robarle un arma a un enemigo te puede dar una gran ventaja. A mí, bajo mi punto de vista, que las armas se rompan, me parece perfecto. Pero, y aquí es donde vengo, sí que incluiría un sistema de mejora de armas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, yo cuando estaba jugando en mi primera partida a Breath of the Wild y estaba de alguna forma recogiendo ciertos materiales como los zafiros, los rubíes y otros minerales, pensaba que esos minerales se iban a utilizar más adelante en el juego para imbuir ciertos elementos a las armas o para reforzarlas y este tipo de cosas. Y la verdad, me quedé con esa espinita y sí que estaría bien que en Zelda Breath of the Wild, pues por ejemplo, imagínate que te encuentras con una espada que te gusta mucho, pues poder atribuirle ciertos elementos o ciertos atributos como es la dureza o la durabilidad que tienen algunos elementos. Ya sabéis que algunas espadas, algunos, bueno, algunas armas en general, tienen un simbolito arriba a la derecha. El diamante en concreto significa que ese arma tiene una durabilidad más extensa. Estaría bien que haya armas, bueno, básicamente todas, a las que pudieras imbuirles de alguna forma con los diferentes minerales estos estados o incluso coger una espada e imbuirla un elemento rayo, un elemento fuego, un elemento hielo, el que tú quisieras, ¿no? Eso creo que estaría muy bien, el poder darles una utilidad más allá de, pues a lo mejor mejorar una armadura o venderlos, simplemente estos minerales que cuestan bastante pasta, ¿no? Te dan bastantes rupias por ellos. Pues eso es algo que sí que me gustaría. Tú imagínate que tienes un arma que te gusta mucho y no quieres que se te rompa, pues le aumentas la durabilidad o le aumentas el ataque e incluso poder repararlas. No quieres que se te rompa, poder reparar ese arma. Eso sí que me gustaría. Ahora, que la dinámica siguiese igual, por favor, que las armas se rompan igual. Yo soy de esos que piensan que está muy bien planteado el sistema de armas porque casa a la perfección. En ningún momento te vas a quedar sin armas porque eso está todo el rato haciendo un dinamismo con las armas que estás utilizando, te fuerza a conseguir nuevas, te fuerza a experimentar con ellas. Y eso, bajo mi punto de vista, está muy pero que muy bien. Así que yo lo que haría con todo este sistema de armas sería prácticamente esto. El imbuirles ciertos estados o darles durabilidad o más ataque o más lo que sea e incluso poder repararlas. Bueno, continúo con el tema de las armas. Hay una cosa en Breath of the Wild que hubiese echado también en falta, ¿no? Sabéis que en Atelia tenemos nuestra casa y que una vez comprada dicha casa, una vez la tenemos, tenemos unos stands, tenemos tres, tres y tres, bueno, tenemos nueve stands básicamente donde podemos depositar arcos, armas y escudos. Bien, esto está bastante guay para tener tus armas favoritas en exposición en tu casa, pero esto me dio la idea de que qué guay sería tener una especie de baúl a los Resident Evil, ni más ni menos, donde poder almacenar ciertas armas o ciertos escudos o ciertos arcos. De tal manera que si hay algunos que no quisieras utilizar y quisieras guardar o lo que sea y simplemente almacenarlos porque te han gustado o tener una de cada o yo que sé, lo que te apetezca, pues poder tener algo, una especie de inventario, un baúl donde poder depositar todas esas armas y acceder a ellas siempre que queramos, es decir, guardarlas y tenerlas siempre ahí. Por ejemplo, a mí en Breath of the Wild hay ciertas armas, como son las armas de los diferentes campeones, de los diferentes héroes, de los elegidos, que personalmente pues no quise utilizar porque esas armas son únicas e intransferibles. No es como una espada de los caballeros de Hyrule que puedes encontrarte 400 en el juego, puedes encontrar infinitas, sino que son armas únicas que las tienes una vez y desgraciadamente pues si las jodes pues te has quedado sin ellas y tienes también réplicas y demás, pero en cualquier caso sí que me gustaría poder almacenar todas esas armas sin un límite de espacio. A eso me refiero, o hay un arma que me apetece mucho o las armas que te dan los amiibos que tienen probabilidades muy bajas como por ejemplo el arco de luz de Twilight Princess que te lo daba el amiibo de Zelda de Smash Bros. pues poder de alguna forma guardar y almacenar esas armas. Eso estaría muy pero que muy bien. ¿Para qué? Bueno, pues porque el inventario es limitado y ya que tienes un espacio para guardar o exponer ciertas armas bueno, qué mínimo que ampliar ese margen de armas que puedes almacenar. Eso personalmente también me gustaría. Continúo con la cuarta cosa y esto es respecto yo creo que a calidad de vida. El menú de Zelda de Twilight Princess de Zelda vs. The Wild está bastante bien las cosas como son. Esta es fácil acceder a él acceder a las armas y demás pero creo que hay una mejor forma de abrir ese inventario rápido cuando estás en medio de un combate o simplemente estás explorando y demás y quieres acceder a otra arma tienes dos opciones o abrir el menú y seleccionar directamente el arma que quieres o acceder al menú rápido donde tienes una retahila en horizontal de todas tus armas arcos, flechas etc, etc a las que poder acceder de manera directa un acceso rápido directamente Bien, ¿esto podría mejorarse? Pues sí con un menú radial quizá es menos vistoso quizá no se asemeja tanto a Zelda pero sinceramente creo que sería un punto a favor de hecho Twilight Princess ya lo utilizaba entonces tampoco me parecería descabellado ¿por qué? porque sería un menú en el que tienes acceso mucho más rápido a todas tus armas tienes todas a la vista y no tienes que estar buscando en una hilera de armas donde a lo mejor bueno, que no son tantas pero que a lo mejor tienes 15-20 armas y resulta que se te ha pasado y la estás buscando y demás bueno, yo creo que un menú radial aquí ayudaría creo que un menú radial sería mejor opción a un menú horizontal donde tienes que estar desplazándote y buscando el arma el escudo el arco las flechas o lo que sea en todo momento incluso las habilidades del Seika Slate que tendremos el símil en Tears of the Kingdom que no sabemos de momento si las habilidades vendrán del brazo de lo que lleva Link colgando de la cintura o vete tú a saber de lo que lleva Link colgando la cintura ya quisiera yo ver eso en fin hablando de otras cosas por último una cosa que me parecería bastante interesante atuendos en Zelda Breath of the Wild tenemos muchísimos ropajes y cada uno de ellos te da unos beneficios o no simplemente defensa pero por lo general pues tienes los ropajes Zora que te permiten nadar más rápido escalar cascadas tienes los ropajes de escalada que te permiten escalar más rápido bueno tienes este tipo de trajes que te dan ciertas ventajas por ejemplo el traje Seika te da más sigilo o bueno ya sabéis a qué me refiero está muy bien porque en el menú tienes todas las partes de un mismo atuendo es decir lo que correspondería a la cabeza al torso y a las piernas lo tienes de seguido es decir no está desperdigado lo cual ya sería un completo caos pero qué bien estaría de verdad tener la opción de guardar tus propios atuendos o tener directamente acceso a atuendos completos en un menú es decir no tener que seleccionar por separado pues el gorro de escalada la camiseta de escalada y los pantalones de escalada no tener directamente acceso al atuendo atuendo de escalada ala al completo y ya lo tienes no tienes que estar seleccionando uno a uno es una tontería sí es una tontería pero ya os he dicho que aquí son pequeñas cosas de mejora de quality of life pequeñas mejoras que sí que me gustaría ver en tears of the kingdom e incluso en este apartado estaría bien el poder guardar tus atuendos personalizados ya no sólo atuendos completos pues el atuendo de escalada pum me lo equipo el atuendo de esto pum me lo equipo el atuendo para contra el calor el atuendo contra las temperaturas extremas el atuendo contra el frío el atuendo contra tal vale pues no sólo eso sino guardar atuendos personalizados tú imagínate que a mí me gusta ir pues con la túnica del campeón me gusta ir con los pantalones ilianos y la capucha de iliana que es como suelo ir yo en celda versus the wild es el atuendo que me gusta llevar bueno pues tener la posibilidad de crear ese atuendo guardarlo como atuendo y tener un acceso directo al atuendo que tú te has guardado o imagínate que me apetece o me gusta ir pues con la ropa gerudo masculina con el turbante femenino con no sé qué otras cosas en los pantalones ya lo que os dé la puta gana pues me gusta mezclar y me gusta esta mezcla de este atuendo en las piernas este otro en el torso este otro en la cabeza me gusta este pues guardármelo como atuendo tenerlo como acceso directo y ya está bueno esto es otra cosa que creo que mejoraría y agilizaría pues ciertas cositas pero que es una tontería si no esta no pasa nada pues si no esta no pasa nada pero sí sí que me gustaría así que aquí tenéis cinco cosas que me gustaría ver en celda tears of the kingdom como veis efectivamente si me decís oye te gustaría bucear sí pero no hablo de ese tipo de cosas te gustaría que las mazmorras fuesen tal sí pero no hablo de ese tipo de cosas te gustaría que los jefes fuesen aquello sí pero no hablo de ese tipo de cosas estoy hablando de estas pequeñas mejoras de estas pequeñas quality of life que cambiarían un poquito a mejor todo respecto a breath of the wild vale porque el otro yo creo que es subjetivo sinceramente que se pueda bucear o no habrá gente a la que le gusta que no que los jefes sean temáticos o tal habrá gente a la que le gusta o a la que no que las mazmorras sean tal porque a mí personalmente las bestias divinas la gente dice que no tiene mazmorra y las bestias divinas que son voy a decir una barbaridad aquí me parecen la polla en diseño pero bueno en cualquier caso de este tipo de cosas así rollo quality of life que mejoras le meteríais vosotros respecto a breath of the wild a tears of the kingdom que cositas creéis que pueden mejorar un poquito más la experiencia de juego para hacerla más llevadera más dinámica más rápida o más lo que sea mejorarla al fin y al cabo déjame en los comentarios que pensáis si os ocurren muchas cosas incluso podría hacer un segundo vídeo con vuestras ideas si veo que las hay que yo imagino que sí porque tenéis bastante más imaginación que yo así que dicho esto gente nos vemos en el próximo vídeo un abrazo y hasta la vista adiós Música Gracias por ver el video.